Para que nos apoyen, para que nos ayuden haciendo mayores rondines en lo que es el centro histórico comercial, en las plazas y centros comerciales, porque los robos y asaltos son tanto en los comercios establecidos como en el mismo peatón, automóviles. Entonces nosotros siempre, como siempre, perdón, le pedimos a las personas que acuden a esas plazas, centros comerciales, que tengan mucho cuidado, que no dejen en sus vehículos cosas de valor que se puedan ver desde el exterior.